Latin Angels Plus, el magazín de media hora que te mostrará a nuestras Latin Angels de una manera diferente y más íntima. Conoce la vida actual de nuestras Latin Angels de siempre en Entre Ángeles. Las nuevas aspirantes en Open Casting. Disfruta de los paisajes más paradisíacos en Latin Angels Travel. Vida nocturna en Latin Angels at Night. La gastronomía más exquisita. Los mejores hoteles y lugares en nuestros recomendados. Aventuras extremas en Extreme Angels. Y los mejores y más sensuales shooting en Photoshoot.